Este bloque es presentado por Itaú, hecho para vos. El Ministerio de Hacienda argumenta que las tasas de interés de los bonos del tesoro tanto a nivel local como internacional están subiendo y que ante estas circunstancias se debe buscar alternativas más baratas, explicó el viceministro de Economía Iván Haas. La idea manejada es reemplazar el remanente de emisión de bonos del tesoro programado para su colocación en el mercado local hasta el mes de diciembre por más de 100 millones de dólares por un préstamo de algún organismo financiero internacional. El subsecretario dijo que se está analizando, viendo los números, pero que la decisión no está tomada y en ese contexto dejó en claro que el crédito será por el mismo monto autorizado de emisión de bonos que resta colocar y no implicará ningún aumento de la deuda prevista. El presupuesto autoriza a Hacienda a colocar bonos por hasta 350 millones de dólares, De este monto, en enero se colocaron bonos soberanos en el mercado internacional por 199.3 millones de dólares y en el mercado local hasta abril se adjudicaron en las subastas apenas 8.1 millones de dólares. De acuerdo con los datos de la cartera, actualmente el Tesoro Público aún dispone de un saldo para la colocación en el mercado local de 142.4 millones de dólares. Este bloque fue presentado por Itaú, hecho para vos.